Hoy vamos a hablar de las patronas. Las patronas son un grupo de 12 mujeres organizadas que tienen su nombre de un pequeño poblado de Veracruz por donde pasa la bestia. Un tren de carga que cruza de Tenocique, Tabasco o Tapachula, Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos. Sobre el llamado tren de la muerte, con los riesgos que implica viajar en él, como caer, ser asaltado o morir, y viajan cada año entre 400.000 y 500.000 madres, padres, jóvenes, niñas y niños centroamericanos que huyen de la pesadilla que viven en su país a causa de la inseguridad, de la falta de oportunidades y de los problemas sociales a los que se enfrentan todos los días. Pero es ahí donde aparecen las patronas. Ellas preparan hasta 100 kilos de comida diaria, que incluye frijol, arroz, algún guiso, tortillas, lo empacan junto a una botella de agua y además agregan un folleto con los derechos de los migrantes y un mapa con la localización de todos los albergues de México. Las patronas ya llevan más de 20 años con esta gran labor y a base de donaciones y de ayuda comunitaria han logrado instalar un albergue para que las y los migrantes puedan pasar la noche, recuperarse y descansar. Ellas, sin duda, son un claro ejemplo de cómo se lucha como niña. Si quieres saber más de ellas, qué hacen y cómo ayudarlas, búscalas a través de las redes sociales. Yo soy Veronica Delgadillo y nos vemos la próxima.